Pero bueno, vamos directamente con la partida Ulises porque a lo que hemos venido no es a escuchar a John Buck, que también, sino a ver este partido y a escuchar a mí. Entre SK Gaming y Excel, SK se encuentra en el lado azul, Excel en el lado rojo y primer pick va a ser de Urgot, va a tener que seguir limpiando por la parte de arriba. Ya ha vuelto a base Selmeida, además viene con el Depredador buscando acción arriba, como siempre hace el equipo SK, intentando darle ventaja a Werlyb. Pues el Mazeman, como en los viejos tiempos, aparece una vez más en la parte superior Werlyb. El desdén ha sido horroroso sobre Speck, que tira al desdén y intenta escapar el knock-up, bueno es el Mazeman, impacta sobre él, un último golpe bastará. Werlyb se lleva al tanto, primera sangre para Saika, primera sangre para el español. Ya sabían que la jugada era buscar y quitarle el limpiar a Exit, también le quitan el flash y buscan el teleport. Llega el teleport de Urgot, está llegando en el minuto 15, no era un dive, pero sí es una jugada en la parte inferior. Inician de forma contundente, Crownshot salta encima de Kedl, un último golpe bastaría, acaba con la vida de Carthus. Y ahí empieza a castear el Requiem. Bueno, ya empieza a pegar con el eco de Uden, por lo menos, se convierte en una pequeña amenaza. La torre que podría caer, llega al dormir sobre Werlyb, ojo. Entra Kasen, inicia fuerte encima de Crownshot, retroceden ambos jugadores, Kasen se queda vendido, tiene que tirar rápidamente el cronómetro. Aparece también Sion, saltaba para buscar iniciación, pero ahora mismo se queda completamente vendido y Kasen está muerto a manos de Dreams. Por el otro lado, Pirian consigue solo la vida de intercambio, finalmente solo un golpe. Acaba muerto y llega el Requiem, tienen que retroceder, Crownshot no puede seguir intercambiando, se quedaba muy debilitado. Al etargamiento encima de Werlyb, conseguía empatar Exile, pero no tiene suficiente daño aún. No, pero es que Ulix, además estás con Kasen, que teóricamente es un... Ojo, inicia Dreams, mantiene el intercambio aguantando todo el daño con su definitiva. Lo recibe al tope, Kasen que contra inicia, pero se queda completamente vendido. Grandshot, lo bustean en un instante junto con Pirian y acaban con el jugador. Ahora aparece el teleport, Espet el primer en llegar, Werlyb, que se va a incorporar justo a tiempo con sus compañeros por si quisieran prolongar el intercambio. Y Exile, que se intercambia de fuerza al destello por parte de Dreams. Inician el Nashor como es típico, cuidado aquí que no la líen. Cuidado que no acaben con problemas en esta jugada. Espec que se aproxima, que sigue lisqueando, gana la visión para sus compañeros. Llega el daño por parte de Exile, lo van a intentar robar, asegura, va a ser el Maidman. El Nashor es para el conjunto de Chekai, atento porque Werlyb viene con muchísima velocidad. Salta de forma pensiva encima de Exile, pero no conseguía acabar con el limpiar justo a tiempo. Se quitaba de que lo pudiese devorar. Literalmente, a mí cuando veo a Exile jugar a Zoe, es la típica partida en la de mi Zoe, su Zoe. Él es mi Zoe. Y atento, se comina el combo de Selmetman. Lo dejaba muy debilitado. Rápidamente ha reaccionado casi para salvar a su compañero y Espey, en el que se mete ahora en un embrollo. Tiene que salir rápidamente, tiene la garra. Está borracho, tío. Sale con vida, ¿qué le pasa a Espey? Con que te permita abrir un poco más el mapa y ganar oro, pues es suficiente. Y aquí viene Kassin, que no le caza. Inicia Kassin, falla sobre el crouch. Qué mal, madre de Dios. Que se ha metido Espey también por medio. Sapa con el Soju hoy. Consigue el capturador a Werlyb, acaba con la vía de Exile. Se lanza con todo. Pueden acabar también con Espey, pero en un instante. Mira el daño de Crowshot. Menuda bestia. Se da la vuelta. Tadea busca Bayesla. Bien lo conoce. Doble para Werlyb. Aparece el Requiem, pero demasiado tarde. Torre para ellos. Espey que no puede hacer nada. Esto es inhibidor, Barbe. Y pinta que también pudiera ser la partida. Si se supone que tu punto fuerte es que tienes a Kassin, que esto estrella, pues bueno, pues se ha estrellado. Porque no ha conseguido darle a Crowshot ni con la ultimate. Y luego forzaba que te voy a dar si le has dado, pero has explotado. Y no ha hecho absolutamente nada. Se lleva la partida el equipo SK. Imposible defender esto. Cae la primera torre de Nexo. Cae la segunda, Ulises. Y victoria para el conjunto de Werlyb. Arrasan con todo. SK que se corona. Que consigue su segunda victoria en esta LEC. Victoria sobre el equipo de Excel. Y matemáticamente empatados todos en el ranking de las predicciones del VP. Efectivamente, nos empata a todos y Werlyb consigue la victoria. Me alegro mucho por este equipo. Porque yo, sinceramente, estaba confiando poco. Pero me alegro de poder confiar un poquito más. Y el entrevista con Crowshot, Werlyb y Dreams. Y me alegro de poder acceder a todos los jugadores de SK. Y me alegro de poder acceder a todos los jugadores de SK. ¡Felicidades, Werlyb, Crowshot, y Dreams! Es muy agradable estar aquí. Creo que Dreams me gustaría agradecer también. ¡Hola! ¡Hola, Dreams! Perdón. No tenemos mucho micrófonos para mi plan, así que lo agradezco por eso. Vamos a empezar por hablar del juego. Lo acabas de golpear. Werlyb, parece que el self-made... gusta pasar un tiempo en tu lane muy frecuentemente. ¿Es esto que ustedes hacen porque jugaron juntos? ¿O no es que hicieron sentido en el campo? Es muy divertido porque siempre siempre conseguimos a la kill. A la cual, aunque los enemigos saben que es un gran tipo de golpear. Pero, no, es como... No, es como... Tobi es muy free de golpear. Si se hagan, es como... Sí, tengo 20, 30 segundos. Se hagan, sí. Se hagan. Se hagan. Pero no es muy preparado. Werlyb, para mí, personalmente, es genial que te encuentras en el espacio. Gracias, hermano. We've been, you know, we've been on the same stage together for many, many years and one of the stories that I really like to talk about is when you first made your debut, a little bit of a one-trick pony Jacks player, maybe it's a bit harsh, but very importantly, over the years, playing through Challenger, playing through ERLs, you've diversified your skill set, so what is it like now coming up against the likes of Wunder, Alphari, Soaz, all these big names that have continued to play at the LCS, LEC level and now you're rejoining the ranks. Yeah, for me, it's so exciting because I think the top level right now is really, really high. Like, for me, being able to play versus players like Wunderburg is like something to be proud and I'm also very happy because when I, you know, went down from SCS, I said to myself, I got to do it, you know, like I have to get back into SCS and it took me some time, but I'm happy to be back. That makes me very happy to hear. And for Crown Shot, of course, three-fifths of Mad Lions playing on SK, a lot of success with that roster. Can you step back and look at the likes of, you know, the Spanish League versus the LEC and, you know, how the different experiences or where the uniqueness is? Yeah, I mean, the difference is massive just between the level of teams and players and bot lanes and just the macro game, just everything. But the crowd in the Spanish League is still pretty great. So, yeah. What did you say, don't flame? I mean, the Spanish League is just awesome. Just watch it, guys. I like that. I agree with that entirely. Well, what's it like when you look at Selfmade, also one of the newer members to the team and, sorry, to SK, but he's getting all the hype and all the praise over the last two weeks. Does it make you jealous? Yes, I'm not going to lie, yes. But it also, you know, it takes pressure away from me. So, it's fine. And who should win Player of the Game? Earlier today, Upset won it, but, oh, Upset was the interview and the award went to Ignar and I said to him, who should win? You know, is it the AD carry that finishes the game or the carry or is it the person that sets it up? What's more important? So, the question, the question is, who should win Player of the Game? The person that sets the kill up or the person that gets the kill? Always the one who gets the kill, always. Of course, that's the carries, that's the carries. Hey, guys, we just played against Exxed. We won it in a very clean way, really, I'm very happy because yesterday we lost against Schalke. The truth is that the draft that we did yesterday didn't like it at all. In mid-game, the truth is that we can't do anything. And, let's say, we don't have to do anything. We don't have to do anything. But, well, what's important is that we lose. And today we won it in a very clean way, which, well, personally, as a spectator, I imagine that it's a little bit boring, I suppose. Or at least I'm bored playing, but we won it in a very clean way. I'm very happy. So, we won it in 2-2, the first two weeks. It's not bad, the truth. For many people, we won it in the last, so that, oye, 2-2, it's not bad. That's it, the next week we have Origins and G2, so we'll have to be strong, because if not, we'll be in the same way. So, that's it, guys, bye-bye.